Hola soy Karim García, este día vamos a practicar un rato con mi hijo Paolo García En la T, algo bastante básico, simple, solamente el concentrarse en ver la pelota y tratar de pegarle hacia el medio Ok, son fundamentos básicos que todo el mundo necesita aprender y hacerlo constantemente para hacer mejor su swing de bateo a la hora que estás jugando Ok, lo primero que vamos a hacer es imaginar que el pitcher está enfrente de nosotros Y cuando nosotros creemos que él va a comenzar su movimiento para lanzar, en ese momento nosotros cambiamos nuestra vista a este punto Enfocamos nuestra vista aquí y ya nos movemos nuestra vista hasta que comenzamos a hacer nuestro movimiento completo Y hacer contacto sin dejar de moverlos, más o menos de esta manera debería ser Voy al pitcher, me enfoco en la pelota, cargo y le tiro, más o menos así Y eso es lo que vamos a seguir trabajando, acuérdense, el béisbol es de repeticiones Por lo tanto, ¿cuántos son los unes necesarios? Hasta que más o menos vayamos conociendo nosotros mismos nuestra manera de funcionar de nuestras piernas y nuestros brazos al momento de hacer contacto con la pelota Claro que tampoco vamos a exagerar y dar 400, 500 swing porque en ese momento vas a calzar tus propios brazos Y vas a comenzar a hacer movimientos que son innecesarios para béisbol Síganos en el canal de YouTube y estaremos dando más consejos, gracias ¡Gracias!